Muy buenas, saludos, este es el ensayo número 32 de Bucaramanga, ensayo hoy martes 30 de noviembre de 2021, estamos aquí en Bienestar, vamos a empezar seguida nuestro ensayo. Gracias. 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 A ver, te hago en el espacio. 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 No hay caso nadie, pero esa niña la amo. Esa niña, hija de un alumno mío, se ponía para ella. Y la niña, uno le dice, eso es mi paso, y la pelada copia todo. Y canta todo, tan modito, tan apijado. Y le dije, todo lo que le digo yo, Ana Cruz, Ana Cruz en la calle. Y le dije, Ana Cruz en la calle. Y le dije, todo así, es superpiloso. A todos los que uno le diga, la pelada está en la jurada. Y toca todo. Tiene nueva interacción. Y le doy clase de una hora a la pelada de piano. Así que vea, que miren, ¿qué crees que ella dice algo? Y siempre está en la cámara. O sea, es conexión. Yo necesito para el niño una profesora de campo. Sé que es la cámara de piano. Debería, debería. O sea, yo necesito que una niña, usted es muy apiado, tiene ocho años. Pero en piano es que, papá dijo que, coincida la pelada de la pelada. Y yo, por aquí en la mañana, y después dejamos. Entonces le dije, pues siempre le dí a las cuatro y media, y las cuatro y media, no, a las cinco y media, las cinco y media, comé la pelada de la pelada de la pelada. Y por eso, gracias a la gente, por la pelada de la pelada. Y a los demás, y a los demás, y a los demás. Entonces, yo cuando llego tarde, yo tengo que pagar, que ya lleva cinco y media. No ponía. Hay algo, hay algo raro que me hiciera. Que no me dejan. Bueno, anoche, cantamos un lindo, 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 Gloria, muy bien, y Mary, no la baby. Espero que eso, les adelanto algo de lo que, la primera es de que, nos dice. No podemos hacer el teatro, nunca me entusas. O sea, como que, el teatro tiene, el horario de cinco de la mañana, hasta el día de la noche, una proyección impresionante. O sea, como que, desde hoy, hasta el, no sé qué, diciembre, no sé qué, correcto. Gracias a él, nosotros no sé cómo encontramos esa vaina escupada, y gracias. Me dijo ella, lo único que le puedo dar, es que ensayen el mate por la tablet. Maná. Le dije, Alex, no, 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 como puedo entonces ensayar en cualquier patio por ahí, para lo que yo quiero hacer en el, el, para que yo quiera, no, 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 eso va. Ella me mandó un cron, y está a los 10 metros 50, que viene el teatro, y nueve metros así, entonces tengo que, vamos a buscar, un espacio, que sea aquí, o allá, no sé dónde, para que el sábado y el domingo, que como, los ensayos, a los, todos posicionamientos, que usted sepa, aquí este es el pátimo y aquí este es el pátimo y aquí este es el pátimo, me imaginamos que no podemos salir allá entonces vamos a mirar por donde estamos, como nos trabamos en él, como salimos de él, que hacemos de él y los puestos de todos nosotros que tenemos que ir para antes en esta ensalada de aquí al viernes tenemos que mirar lo que seamos capaces de hacer y de aquí al viernes tenemos esto montado ya hemos luchado con este repertorio y tratado de hacer las cosas lo mejor posible pero queremos que nos limita perfectamente entonces eso tenía que decirles, vamos a llegar esta noche, cantar, 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 cantar estamos así como que vamos y venimos, ayer había uno pero hoy no pues ya la noche hicimos la promesa de relajarme entonces vamos a intentar que funcione esto y de aquí al viernes que estés todos armados montados, por los que van a la revanquilla la noche va es natural y por los que van a la revanquilla bueno hoy de una michelle michelle, michelle michelle, michelle de una No, pero... A ver, listo, niños. Vamos con tres y dos. Sí, niños, niños, niños. Ayer alguien me hizo una pregunta que yo me quedé como loco porque no sé. Los señores... Bueno, las mujeres están en la primera vez, están en el tema de... De todas sus cosas que... De todas las cosas que no sé qué. No sé, no sé, no sé, pero no es que se va a terminar. Pero podría haber algo porque se lo que se hagan para que no se vea así como el... Porque le hago todo así como que... Debería haber algo que se lo que se vea así. Debería haber... No, no puede llegar con el pelo como la mano a un concierto de la gente. No, no, yo sé. No, a ver, no me maldientes, no, no. Yo no quiero uniforme de peinón, no, lo entiendo, no. Solamente lo que quiero es que todas... Que todos se vean bien. O sea, que se preocupe por cuando no llegara a eso lo que... Sí, tampoco la lo hagan aquí. Hagan algo. Si piensen... Si piensen de una manera de... O sea, te acuerdes de colaborar. La otra vez, allá en la costa centro hacíamos que... Que una señora conseguía una amiga de la amiga de la amiga del animal. Que llegaba y chuchuchin le hacía a todo el mundo por 5 mil pesos a todo el mundo chuchuchin, chuchuchin, chuchin. Y todas quedaban arregladas. Ah, listo. Listo, bueno. Vale, vale conmigo. Listo, bueno. Vale, solo bien. Listo. Ahora, los señores... Los señores... Estamos muy relajados con el tema. Pero entonces, si tenemos que definir, por ejemplo, los zapatos marrones y unos con teñes, otros con converse, eso no vamos a hacer. Lo tenemos que definir que muy posiblemente los hombres que tenemos... Los hombres con los caballeros y con los caballeros y con los caballeros y con los caballeros y con los caballeros. Pues, ¿y eso? Pues, entonces, los hombres deberían tener un caballero negro. No hay forma de que tengan otro caballero porque no lo mejor haríamos. Podrían tener un color mía, pero eso me daría a todos. Entonces, zapatos negros para sombras y, por favor, no se pongan medidas blancas. Los zapatos negros para sombras, me quedaban mayores y a veces un pasado. Entonces, no. Una media mejor a sombras. Si tienen media de azules, por lo menos negro. Pero deberían tener a sombras oscuras. No la media media a dos. Para eso. Ahora, eh... Muy posiblemente no son sombras. Pero, por si acaso. Eso, como para leer la idea, también todos los señores comparecemos. Que para aquí ya está más relajadísimo. O sea, así que ellos se van a hacer el plato. Que no... Que no van a comprar una camisa. Las mujeres sí allá van a analizar bien, pero nosotros no. Bueno. Ellos ninguno me mandó a hacer la clima. Ah, sí. A última hora. No. No quedemos mal con el final, entonces por favor final, finalicemos. Finalicemos con la última vez que decimos Michelle, o sea, vamos a hacer la página 7 y 8. Yo siempre manejo así la idea, había un director mío que decía, la gente se puso a la canción, por favor. Y otras cosas, yo voy a hacer algunas cosas y a casa. Pero la idea es que como usted con dignidad, y no abandone nunca. Entonces, por favor, vamos a la letra G de gato. G de gato para todos, que no es. Y se parte, a todo uno, a todo uno. A la letra G de gato, a la letra G de gato. Lo pein, ¿listo? Geno es. A la letra G de gato. Gracias, por favor. Gracias, por favor. Gracias, por favor. Gracias, por favor. Gracias. 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 Yo estoy en pleno ensayo. A las ocho y medio. Gracias. 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 Gracias por llamarles. Andrés Castro. Gracias. Un gusto. ¿Tienes más? Gracias. なんです每więANA. Un saludo. Ahora las mayas. Esto. Un saludo. Eleste es muy largo. Si bien. No. Y a un saludo. 1, 2 y 3 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 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mujer espada, por favor. De hecho, yo les tengo un minuto. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. En ese acorde tengo que llegar a un acorde especial, que tiene esto. Tiene un fa, tiene un mi la, mi la, la, mi, pero tiene aquí un mi remol, tiene un mi repetido, un fa senido. O sea, sería fa senido, tiene un mi, fa, no ha tenido, la natural, do natural, mi natural, nada más, todo lo tiene. Ah, no, sí tiene. Ahí tengo que llegar, ya lo escuchamos. Sopranos, I will say, dos y tres. ¿Qué? ¿Qué? I will say, dos y tres. ¿Qué? Una, la vez. A tres, la vez, una otra vez. ah 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 2 y 3, I will save the only más convencido, lo voy a decir una vez más, la luz para un ambiente y lo sé que el momento es el último pero que digo, I will save, I will save 2 y 3 I will save the only force I know para más, la luz para un ambiente y lo sé que el momento es el último y lo sé que el momento es el último no, la luz para un ambiente pero que el momento es el último ¿sabes qué va a decir? I will save the only 2 2 2 3 4 5 5 6 7 7 7 10 10 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 19 20 15 16 16 16 16 19 19 16 16 16 18 18 19 19 19 19 21 22 22 22 22 22 22 22 22 23 22 23 23 24 24 25 25 24 25 24 25 25 25 sí si igual suena a mi menor si suena a mi menor suena a mi menor porque es do, sol, mi menor en amórico El abuelo de los medios, el abuelo de los medios, el abuelo de los medios. sí 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 ya va a eso sí es la vez dos y tres 1, 2 y 3. 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 1, 2 y 4. 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 ¡Gracias! 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 A ver, lo mismo, sensaciones, globos, yo quisiera como que en la gente se paramos, hacemos un poco de luz, y estamos haciendo un árbol así en el mundo. Vamos a hacer, manifestos largos. Siempre, en todas las cosas que vamos a hacer, está cerca de estos sonidos. Entonces no se aleje de los sopranos. No estamos todavía en la posición como para... Ah, se le pierde. No, la idea es decirlo. Entonces, vamos a hacer la formación, el arco de la gente, vamos a hacer un arco de seis y luego cinco. Y, nos encontramos la formación y definizamos el set. ¿Listo? Vamos, ahí vamos. Gracias. 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 Nuestro es el tiempo. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No puede ser...